Segunda toma, Aparición con Vida de Santiago Maldonado. Chacarera para Santiago Maldonado del Juglar de la Libertad, esta vez con guitarra. Y dice así. Un, dos, tres. La menor. Por Santiago alzamos la voz. Marich y Huevo, por Santiago vamos a vencer. Chacarera para Santiago Maldonado, que aparezca. Pues. Por, por Santiago vamos a luchar. Por memoria, justicia y verdad. Por, por Santiago vamos a marchar. Yo sé bien, vos también, que hay oscuridad. Pero a la luz de la verdad nunca vencerán. Cinco siglos de dolor se han vuelto canción. Por Santiago vamos a luchar. Por, por memoria, justicia y verdad. Por Santiago vamos a marchar. siempre de cara al sol, vendaval de amor. Esa es, sí señor, la revolución. Con un fuego, con un fuego, con un fuego en la voz. Siempre cara al sol. Por Santiago vamos a luchar. Por Santiago vamos a luchar. Libertad, libertad de morir, pero no de actuar. Democracia no es ir solo a votar. Por Santiago alzamos la voz. Por la pacha y la revolución. Por Santiago, justicia y verdad. Segunda, esta es la razón de nuestra copla de hoy. Que no es llanto, es un canto de mi pueblo trabajador. Por Santiago, por Santiago, sí señor. Aparición con vida y juicio. Sí señor, siempre cara al sol. Mar y chihuéu, 10 veces venceremos. Mar y chihuéu, 10 veces viviremos. Mar y chihuéu, mar y chihuéu. Por eso grito, mar y chihuéu, junto al mapuche de Esquel. Contra los colonialismos estamos de pie. Mar y chihuéu, por Santiago también. Si no me entiendes, escúchame bien. Somos hermanos de abajo, somos pues. Hoy, mañana, como ayer nos asesina el poder. Terrorismo de Estado, eso no va mal. Por Santiago, mal donado, hoy no hay un paso atrás. Terrorismo, nunca, nunca más. Es tu lucha, mi lucha. Es tu lucha, mi lucha también. Por la pacha y el amanecer. Hoy, Santiago, hoy Santiago, tiene que aparecer. Yo sé bien, vos también no se puede creer. Otro desaparecido en democracia fue. Juicio y castigo exigimos ya, pues. Juicio y castigo exigimos ya, pues. Por Santiago, alzamos la voz. Por la pacha y la revolución. Por Santiago, justicia y amor. Juicio y castigo exigimos ya.